¡TWICE! Ojalá que esto lo puedan corregir los propios fanáticos Pero yo veo la página oficial de Ahmed Delavie Que es actual esto Así que mencionarlo también es el dato importante para los fanáticos Y eso no es todo Kura Kura, el octavo single japonés original de las chicas Vendría a tener solo 8 teasers Porque el noveno teaser que vendría a ser de Nayeon no ha salido De hecho, primero tuvimos una primera vista de teasers Pero teasers elegantes Ahora son teasers coloridos Y solamente tenemos 8 Y este es un dato un poco curioso Porque falta el de Nayeon Y no ha salido el de Nayeon Porque, no sé, es extraño Por lo general J.O.P. no hace esto Es un poco raro que Nayeon no haya salido Al menos con su teaser Vamos a pasar también con el nuevo reality T.G.O.N. Entertainment La verdad, esta reality Como que, por un lado, me dio risa Porque todas son, digamos Todas trabajan en una misma oficina Ok, todas están en una misma oficina Parece que Jigyo O Chigyo Es una de las integrantes Se podría decir De esta corporación De esta industria Que es la más exigente Es muy competitiva Tenemos a una sana Que apenas llega Y se pone a ver YouTube En vez de estar trabajando Ok Tenemos también A una Nayeon Que en algún momento Renunció Tenemos a Momo Que llega tarde ¿Cómo puede ser posible Que Momo siempre llegue tarde? Es lo que ella misma menciona Sale de su boca Es reality ¿De acuerdo? Y bueno, Mina Es la gran jefa Las otras integrantes Bueno, también están aquí Están trabajando Pero bueno Básicamente Es ese dato Lo que sí Da risa Es que Creo que a Sana No le importa mucho ¿No? Su trabajo Se pone ahí A mirar YouTube Eso sí es que es extraño Vamos a hablar también De otro dato Bastante curioso Estamos hablando De Nayeon De Twice Que revela La regla Que intenta seguir Antes de cada sesión De fotos Estamos hablando De la sesión De fotos De BW Korea Que fue hace unos días Nada más Y le preguntaron Lo siguiente ¿Tiene su propia regla Para prepararse Antes de una sesión De fotos? Y ella dice No es algo Que siempre hago Pero trato De no comer La noche anterior Pero ayer Comí pizza Con los miembros Bueno No sé Si rompió Su propia regla Pero Nayeon Siempre Bastante hermosa Como siempre Sinceramente Un dato Bastante curioso Ella no come Antes de De cada De cada Este Sesión Muy 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 Interesante Por ese dato Bueno Acaba de salir Un dato Bastante curioso Por parte De los Internautas Coreanos Y fanáticos De Twice Y es que Me parece que JYP Se ha registrado Como propiedad De una nueva Marca Escucha muy bien Squad Y Long Meats Esta sería Básicamente Uno En Marzo De este año Y otro En enero Del mismo año Entonces Algunos creen Posiblemente Que podría ser Una subunidad Refituándose A Squad Una subunidad Para Twice Después de Casi 6 años Pero Ojo Otros afirman Que Squad Podría ser Una subunidad De Strikeis Ya que Vendría A ser Más Apropiado Es una banda De chicos Lo que mencionan Los coreanos Y que Saldría mucho mejor Squad Ese nombre Para una subunidad Realmente Algunas personas Mencionan esto Al menos Los coreanos Ya saben Que son un poquito Intensos Son muy apasionados Con sus grupos Y lo dicen Porque Quizás Quieren ver A una subunidad De Twice Pero Nada Esta Confirmado Así que Chicos Esta es La primera parte De la información No olvides Suscribirte Activar la campana Y bueno También Seguirme En Instagram Porque Estamos Hablando Casi Todos los días Video Y actualizaciones De muchos grupos Gracias Continuamos Con más información Por parte de Brave Girls Que estaba dando Promociones A No Win Bros Ya que ellas Iban a participar En el programa Y no solamente eso Ya llegó el episodio Ya se estrenó Pudimos ver Su baile Su hermoso baile De Rolling Y eso no es todo También hubo Una colaboración Junto a Hitchall Obviamente El novio De Momo Claro que si Uno de los integrantes Emblemáticos También De Super Junior Lo más importante Es que Estuvo Estuvo el ejército Ahí Presente Vía Zoom Se podría decir Una videollamada Especial Con un montón De muchachos Que sirven Al país De Corea del Sur Y obviamente Las chicas De Brave Girls Son reconocidas Por siempre Estar alentando Al ejército Bueno Eso es un dato Bastante curioso Y eso no es todo Con nuestra querida Por supuesto Bueno Con nuestras queridas Brave Girls Que cada día Aumentan más En popularidad Y obviamente La presentación Con Hitchall Fue bastante Divertida Y graciosa Siempre Hitchall Se viste así Le gusta Dar este tipo De De espectáculos A Hitchall Pero bueno Brave Girls Continúa aumentando En popularidad Con una nueva Canción Al menos Para nosotros Es una nueva canción Porque ya tenía tiempo We Ride Es la nueva canción Que está causando Sensaciones Se podría decir Entre los fanáticos De Brave Girls Que fue lanzada El año pasado Ok Está apareciendo En las listas musicales Mientras las chicas Están obteniendo Más reconocimiento Mientras tanto Los internautas Elogian esta canción Que mencionan Es una joyita Ahora Estuvo en un puesto Muy muy Digamos Muy abajo Muy pero muy abajo Creo que me parece Que estaba en el puesto Noventa y seis Y subió al cuarenta y cuatro Y luego Al puesto Veintiocho La verdad La popularidad De las chicas No solamente con Rolling Ahora también Con We Ride Está obteniendo Bastante reconocimiento Y eso no es todo IU Derrotó Si Derrotó De forma abismal Por tres mil puntos A Rolling De Brave Girls Por supuesto Ya tiene Once coronas Con Celebrity Felicidades Para IU Por supuesto Re contra Merecido En este caso Porque Ha trabajado Bastante tiempo Y bueno Está como Dynamite Que está teniendo victoria Sin promocionar Esa canción Tenemos a nuestra Mentora Lisa Que enseña a sus alumnos A ser más rudos Al menos A un tal Jeremy D Que la verdad Estaba haciendo un rap O puso una posición Un concepto Digamos un poquito Llamativo Y una muy buena idea Que reconoció Lisa Le gustó la idea Pero como que La mejoró ¿No? Diciéndole al muchacho Jeremy D Que se sintiera Más suelto Y que se vuelva Más rudo Y que se note Lo que está cantando Que él mismo Lo demuestre Y bueno Porque si estaba De otra manera Digamos En una posición Digamos Un poquito más aburrida Como que no se le veía Muy rudo Y bueno Obviamente Nuestra querida Lisa Arregló ese dato ¿No? Muy interesante Creo que no hubo Mucha participación De Lisa En este Digamos En este episodio Al menos Lo puedo ver En uno de los canales Pero también Se menciona Que Lisa Siempre corrige Ella está para corregir Siempre da consejos Ella está para dar consejos Y siempre promociona Ese celular Muy vivo Creo que es ¿No? Vivo S9 Parece Y bueno Es su trabajo ¿No? Siempre hay que apoyarla Siempre que ella sale Es para ayudar A los alumnos Porque ella está para ello Y bueno Nosotros también Mencionar que Lamentablemente Bazar China Elimina imágenes De la portada De Blackpink Lisa En sus redes sociales Y esto Nos llama la atención Porque es Lisa de Blackpink Quien es una De las artistas Más populares De casi toda La industria De K-pop Y ser eliminada Por una portada Es rarísimo ¿Verdad? Porque ella es la que Más popularidad Trae Ya sea A una portada De revista Ya sea A un video De YouTube Ya sea No sea A un cosmético Un producto Un videojuego Como también Ha promocionado Lisa Entonces vamos a explicar Que está pasando Con la portada Que fue eliminada De Lisa ¿No? Bueno Primero que nada Adidas Junto a Blackpink Hay una asociación Esto es tanto A nivel nacional Como a nivel mundial ¿Ok? Bueno Algunos Internautas chinos Mencionan Y especulan Que fue eliminado Por Adidas Original Ya que tiene Como un contrato Con ellas Y que no puede Estar promocionando Con otras personas O al menos Con Digamos Público chino ¿Verdad? Entonces Como ellas Son imágenes Y tienen un contrato Con Adidas No quieren Que promocionen Con otras marcas Y esto Está un poco extraño ¿Verdad? De hecho Ha pasado Con Nike Ha pasado Con otras marcas Importantes Que también Las chicas manejan Pero Nunca se había llegado Al caso De eliminar Portadas Y esto La verdad Que está llamando Bastante La atención Pero bueno Es básicamente eso Obviamente No hay una explicación Mucho más extensa Porque no la ha dado La YG Y tampoco la ha dado China Bazar Pero bueno Es lo que hay También mencionar Otro dato interesante Rouse Lo dijimos ya anteriormente Está en Bugue Australia Y dice lo siguiente Puse todo lo que aprendí En esto Solo estoy tratando De pensar Más de mi Y de mi voz Es una historia Que está contando Para abrir En la revista Bugue Australia Ojo Que hay una sesión De fotos Especial Única Y esperemos Que todo le vaya Correcto A nuestra querida Rose Y bueno Que ya se están lanzando Más fotos Ojo Que también Harper Bazar Korea Ok Ha lanzado Un video De nuestra querida Jenny Y está hablando De Digamos Las cosas que siempre Ha usado Cosas favoritas ¿No? Que una vez tuvo Una cámara De cine Según menciona Sus artículos Muy importantes También tiene Un bolsito De channel Donde borra Su maquillaje Y también Un Digamos Un pequeño Pendiente Se podría decir También se le pregunta Si quiere usar Una colección De channel Del 2021 Creo que es evidente Que ella le gusta Todo acerca De channel Así que La respuesta Es que si ¿No? También habla Un poco De cuando era Pequeñita ¿No? Incluso muestra Algunas fotos Es muy interesante También esta entrevista Dura muy poquito Tres minutitos Nada más Pero igual Vale la pena Ver a Jenny Si te gusta Descubrir Nuevos grupos De K-Pop Te presento A 3Y Quizás algunos Lo conocen Tiene Excelentes Canciones Digamos que es un concepto Tipo Chicas rudas Chicas empoderadas Entonces este concepto Y este nuevo envío Se llama Stalker La verdad Tiene bastantes visitas Ha salido hace unos días Nada más El 31 de marzo Así que pueden verlo Y disfrutarlo Y eso no es todo Tenemos también A BTS Que fue nominado De manera Internacional En los BRIT Ok Es un Digamos Unas premiaciones De Reino Unido Muy importantes Y obviamente Los va a ganar Porque BTS Es un grupo Global Un grupo que es Bastante querido Y obviamente Nuevamente el K-Pop Llegando Así es El K-Pop Llegando A más premiaciones Y es algo que nos pone Contentos A todos Según tenemos entendido Esta ceremonia De premiaciones Se llevará a cabo El 11 de mayo A las 4 de la tarde Horario de Estados Unidos Creo que si Así que los chicos De BTS Son los primeros Artistas coreanos En la historia En ser nominados A los BRIT Awards Muy interesante Evidemente Se lo merece Muy bien chicos No olviden suscribirse Activar la campana Y seguirme en Instagram Que esto me ayuda A seguir creciendo En YouTube Y bueno También en mis redes sociales Como Instagram Nos vemos Cuidate mucho Chao 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 Chao